Música Música PTF Música 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 ¡Gracias! 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 Y Sergio marca el séptimo gol para el Ili Pense. Ili Pense 7, plus ultramar de Greco 0, minuto 28 de partido de este segundo tiempo. Ahí ha estado generoso Nacho. Después de marcar el 3 goles, se lo ha quedado a su compañero de equipo, Sergio. Bueno, pues el Ili Pense que marcó el séptimo gol, era el minuto 28, estamos ya en el 29. Vamos a estar ahí en tres líneas, trata de sacarlo Víctor. Víctor que juega con su compañero de equipo, Ricardo. Ricardo para Luis, Luis Enrique, que en el mismo partido ha hecho tres funciones. Libre, delantero punta y ahora lateral derecho. Balón para Víctor. Víctor no está fuera de juego. El número 11 del Ili Pense, Daniel. Dani, con pierna izquierda, con el área. ¡Víctor! Pensaba que dispara a la puerta, ha visto después de hacerse... Marsellesa, puede ser. Ricardo metió el pie, Luis Enrique. Metió el cuerpo Luis Enrique. Bueno, pues hoy estamos contentos con tantos goles aquí en Zalamea. Diez goles han marcado el equipo infantil al Plus Ultra. Y ahora siete, el equipo de cadetes. Diecisiete goles. Ahí tenemos... Alberto. Alberto. ¿Qué se puede ir? Y lo caen. Rondando ya el minuto 30 del partido de este segundo tiempo. Diez para el final. Y el pince 7 Y el pince 7 Resulta de Madrid Galejo 0 3 goles de Nacho Daniel Sergio, Manuel Y perdón si me queda un jugador atrás Pero con tantos goles he perdido un poquillo la cuenta Va Daniel a sacar El balón que da la barrera Balón por los aires Balón en el área Balón para el portero Enrique Balón en el área Bueno pues el irpense Después de ese debacle Frente a Alta la rubia Pues ha resecho un poquito El próximo partido lo vamos a jugar en Quintana Va a sacar el balón Arébalo, arébalo, arébalo Se va, arébalo, arébalo Arébalo, arébalo, arébalo Bien primer la música Empezate Alla скорее